Y aquí estamos en la continuidad de Hora Info Radio Online, en la 93.5, en diálogo con el precandidato intendente por el justicialismo, Roberto Gómez. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, y ayer contábamos con una información que queríamos corroborar con respecto a lo que ustedes están presentando en esta causa de hurto de cheques, de acuerdo a cómo está caratulada por la justicia en la Usina Popular Cooperativa, que uno de los implicados no está procesado, como decíamos, por supuesto, pero sí está dentro de esta causa que es el contador Francisco Medina, que se ha quedado sin abogado y la justicia ha determinado nombrarle un defensor oficial, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Hay varios nombres en la causa. En esta causa que es tan importante para la comunidad de Necochea y que tiene en general a los asociados muy descredidos de lo que es la justicia, de lo que es la investigación y, bueno, muchos socios, mucha gente que nos ve, que nos encontramos en reuniones en distintos barrios y demás, que nos dicen, no, esto no va a pasar nada, va a terminar sin saber qué es lo que pasó en realidad. Entonces, bueno, es muy importante que esto avance, digamos, y que nosotros le hagamos un seguimiento permanente a la causa. En ese sentido, las novedades son dos. Por un lado, esto que decías vos recién, el doctor Romero presentó la renuncia como defensor del consejo al Medina y, bueno, entonces la justicia le designa un defensor oficial a Medina de acuerdo a lo que es la ley y el proceso, ¿no?, judicial. Y, por otro lado, la otra novedad importante es la declaración de Arrate, del empresario Arrate, que está en las antípodas de lo que dice Medina. Medina plantea en su declaración que hace a título voluntario, espontáneo, porque, como vos decías, todavía no está imputado en la causa. Medina dice el cambio de cheques, este manejo, digamos, con los valores de la cooperativa es una práctica normal, habitual, y no solamente él lo hacía, sino que había tres o cuatro funcionarios más, y todo lo que él hacía tenía la orden de los jefes, es decir, de las gerencias y del consejo de administración. Arrate, por el contrario, dice que él nunca cambió cheques en la cooperativa, que los cheques que él recibió tienen que ver con el normal desenvolvimiento de su empresa, es decir, venta de combustible, lubricante y demás, a la cooperativa, a la usina, y el pago de luz prepaga de las tarjetas que se cargan en su negocio, en sus comercios. Él recibe dinero de ese servicio y después lo deposita en la cooperativa. Ese es el único, los únicos, la única operatoria que él declara en la justicia, ¿no? Así que, bueno, nosotros entendemos que ahora lo que debería hacer o la fiscalía o la jueza, digamos, que tiene esta causa, es un careo, digamos, ya que Medina ha dicho una cosa, y arrate otra totalmente distinta, bueno, debería convocarse a los dos a hacer un careo y ver realmente quién está mintiendo, quién está ocultando algunos datos de la realidad, ¿no? Por otro lado, a raíz de estas dos declaraciones, ¿sería probable que se convoque a los gerentes y a los integrantes del consejo de administración en esta causa? Sí, es lo que correspondería, porque en la declaración de Medina se desprende que él recibió órdenes para enviar cheques, para depositarlos, para trabajar, digamos, como una especie de mucha de dinero, financiera. Entonces, lo que se debería es, en primera instancia, acercar a los gerentes, principalmente a Rago e Isín, los gerentes generales y los delegales, y después a las autoridades de la cooperativa, principalmente Virches y la síndica, ¿no? Los dos principales cargos de la cooperativa, presidente, tesorero por ahí, y la sindicatura, porque realmente con la declaración de Medina los deja a ellos bastante mal parados, digamos, en cuanto a que él actuaba bajo las órdenes de esta jefatura y todo lo que él hizo tiene que ver con esa determinación, ¿no? Así que, en principio, sí, vamos a pedir, lo primero que vamos a pedir es que se lo impute en la causa al consejal Medina, porque ya entendemos que con los datos que hay se lo debería imputar y invocar o citar a la indagatoria como imputado. Es distinto, ¿no? Como bien decía vos, hoy la causa todavía sigue calculada como urso. Es así, Roberto, muchísimas gracias. Estaremos en permanente contacto para seguir de cerca este tema, que es importante porque, además, la usina es concesionaria de un servicio otorgado por la Municipalidad de Necochea, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y si me permitís un dato más que nos preocupa también mucho, es el accionar muy pasivo para nosotros del Consejo Deliberante. Consejo Deliberante que tiene integrantes como el doctor Isín, en otros casos, como el delentur, como el delente ideal, como el funcionamiento de la justicia, y vos recordás también todo lo que fue la investigación y el posterior desenlace con el ex intendente Horacio Teretzea, tuvieron en ese momento una actitud. Ahora, cuando se trata de analizar el proceder de un par, de un concejal, que es una actitud totalmente corporativa, miran para el otro lado, no hay consejo en comisión, no hay investigación, no hay citación de los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa, ni de los gerentes, teniendo un gerente de legales adentro del Consejo como concejal, ¿no? Entonces, es grave el accionar del Consejo deliberante, teniendo un miembro que está fuertemente sospechado y dejando que todo pase como si nada, que ese concejal actúe en el Consejo, en las comisiones, trabaje en las sesiones, votes y demás, nos parece que realmente es preocupante, debería tomar otra actitud del Consejo y analizar con mucho más fuerza lo que pasó en la cooperativa y a dónde están esos 80 cheques que se perdieran y de qué manera se va a reponer ese dinero, porque sabemos cómo termina todo, ¿no? Que los vecinos terminamos parando con nuestra boleta de luz, los faltantes de dinero, en este caso, más de 3 millones de pesos. Roberto, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Un abrazo. Gracias a vos.